Bueno, y el otro tema obligado esta semana es esta situación que comenzó a darse primero en la parte de seguridad, que de pronto hemos sentido un aceleramiento de la descomposición de la inseguridad en todo el país, con lo que ha estado sucediendo en diferentes latitudes. En Sinaloa, el famoso secuestro de decenas de personas hasta con niños, los cadáveres, los calcinados de pesquería en Nuevo León, lo que ha pasado en Chiapas, lo que está pasando en Guanajuato. Ahorita hacemos un recuento de ese asunto importante. Y al presidente, pues no haya por dónde aproximar la explicación a esto y no puede sumarse tampoco a estos comentarios que ha hecho por ahí alguno de los gobernadores que dice son cosas que pasan. Rubén Rocha. Rubén Rocha, nada más y nada menos que son cosas que pasan a Rubén Rocha. El cuestionado Rubén Rocha. El huachicoleado Rubén Rocha. Así es. Y, bueno, simultáneamente esta ola de inseguridad, pues, hombre, qué mala pata. Después de que se hubieran revelado en Latinus con Carlos Dorez, los famosos audios en los que Amil Carolan, el amigo de Andy y de Bobby, está comentando ahí cómo le hizo para meter el famoso balastro sin... Con el primo de Andy y Bobby, precisamente. Con el primo de Andy y Bobby, diciendo, bueno, pues, si ya pagamos un billetito para que no se hagan las pruebas y, al cabo, si el día mañana se descarrila, pues ya no nos tocará a nosotros. Pues no, pues nada, que el descarrilamiento ya les tocó. Y habrá que ver si este descarrilamiento es una cosa casuística o si es producto de lo que se ha estado diciendo, de que está mal hecho y, además, mal hecho con el balastro surtido por la familia López Beltrán y sus amigos. Así es. ¿Verdad? En algo que incluso, pues, ya ha sido ampliamente comentado. Y, bueno, el tercer tema, después del asunto, tiene que ver con, pues, este drama que generó el anuncio presidencial sacado de la chistera de quién sabe qué manga, de que, pues, vamos a ayudar con 110 dólares por seis meses a todos venezolanos que repatriemos a Venezuela, como si no tuviéramos necesidades con mexicanos que tienen suficiente hambre, suficiente, como diría Colosio en su discurso, sucede justicia y, pues, sobre todo, darle dinero con una tarjeta de bienestar a venezolanos, ciudadanos de un país que, dicho sea paso, tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, más que Arabia Saudita. ¿Por qué tenemos que estar nosotros subsidiando aún? ¿Por qué no también, entonces, a guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, haitianos, dominicanos? ¿Por qué nada más a los venezolanos? ¿Por qué nada más a los hijos no pródigos de Maduro? A ver, yo entiendo la parte humanitaria, ¿no? No, no soy insensible a esas cuestiones. Esto fue un pacto político. Claro, no, cuidado, porque también se sospecha en los círculos de inteligencia que podríamos estar ante una operación también presunta de lavado de dinero. No sería la primera vez, Ramón, como el caso Libra Gordo. Acuérdate, exactamente, ya traemos varios casos con Venezuela, que ahorita los explicará Rodrigo, pero recordemos que cuando arrancó el Banco del Bienestar se paró en seco desde Estados Unidos porque no vamos a tener en ese famoso banco que tiene sucursales en medio del desierto, mucho dinero en efectivo, supuestamente de gente, ejidatarios y de gente que va a ir ahí a poner sus ahorritos, y es que hubiera ahorritos, para que terminen siendo catedrales de lavado de dinero para todos los personajes que en esos lugares operan en el narcotráfico. Creo que se le están cerrando, se le están acabando las explicaciones al presidente y visto en el contexto, esta entrevista de 60 minutos, que bromeamos y decíamos ¿cómo le hicieron para que el presidente nomás hablara 60 minutos? Está complicado y se quedó en 13, entonces, pues, mis respetos a la periodista. Pero, ¿cómo las explicaciones que da el presidente en esa entrevista no adquiere ningún sentido? A ver, él dice que puede viajar en el país sin ningún problema, que la violencia no existe. A ver, si eso es cierto, Alejandro, ¿por qué con más frecuencia siempre estamos viendo un presidente que cuando dice voy a ir a Ciudad Victoria, agarra el avioncito, ya no es un avión, primero ya no es un avión comercial. Llega a Victoria y llega y aterriza en la base militar. Y de ahí no sale, no va a la calle como iba antes. Y la mañanera la da en la zona militar. Y no puede pasearse por Acapulco. Así es, entonces, si vemos la parte de la seguridad y por eso creo que fue una mala decisión, creo que el presidente sigue en su afán por instalarse como este libertador de las Américas. Todavía tiene ese chip de decir yo puedo demostrarles al mundo que lo que estoy haciendo en México tiene mucho mayor trascendencia, así como la tuvo el Tata, así como la tuvo Benito Juárez. Pero a la hora que ves las explicaciones y ahora ya se ven desde un lente global, no solamente en las mañaneras, no tiene sentido cuando dice que se puede viajar en México con todos los fenómenos de violencia. No tiene sentido que se diga que van a investigar porque pudieron haber sido provocado el descarrilamiento del Tren Maya. No tiene sentido decir que no, que es imposible negociar con delincuentes. A ver, no estamos hablando de una negociación, estamos hablando de una forma institucional de manejar la violencia que es igual a negociar con los delincuentes. No sé si hubo una negociación encima de una mesa, pero finalmente se está dejando pasar, se está dejando pasar. Pero es una mala negociación porque si hubiera sido realmente el que ellos aceptaran los abrazos y no los balazos, la respuesta de ellos por el número de homicidios dolosos que están en este país, arriba de 180 mil en lo que va del sexenio y que ya es la cifra récord, indica que es un absoluto fracaso lo que se pactó por arriba, por abajo, por el medio, por un lado de la mesa. Un absoluto fracaso. Y ese es el punto central de este asunto. ¿Cuándo vamos a reconocer como país el grado del drama y el horror que se vive todos los días? Que se vive con cuerpos que desmembrados se entregan enfrente de la presidencia municipal de Cárdenas, San Luis Potosí, de los enfrentamientos con vehículos quemados entre el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa y grupos paramilitares en Chiapas, las fosas clandestinas encontradas en Jalisco, el secuestro masivo de 66 personas en Sinaloa, los 13 cuerpos calcinados en pesquería. Todo esto en un rango de tres o cuatro días. No es un asunto que esté sucediendo a lo largo de meses o años. Esto es una semana cotidiana de la violencia mexicana de todos los días. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano, por política de facto, número uno, se rehúsa a enfrentar al crimen organizado. Y esto está patente en el número de detenciones que realiza la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, lo dijimos aquí, el dato que proporcionó en su momento el periodista Arturo Ángel, por cada criminal o presunto criminal que detiene el Cuerpo Nacional de Policía de este país, detiene a 55 migrantes. Es decir, la Guardia Nacional está para detener el flujo migratorio a petición de Joe Biden y de Donald Trump y de Nicolás Maduro. No está para detener a los grandes capos del crimen organizado. Y no solo a los grandes capos, también a los criminales de tierra que todos los días extorsionan, asesinan y están alimentando esta espiral de violencia criminal de todos los días. Segundo, por política, se cedió territorio a los cárteles pensando que la Pax Narca iba a resultar en una disminución de homicidios. Y el gobierno, todos los días, desde la conferencia mañanera, promueve es que se ha reducido el número de homicidios dolosos desde el 20% desde el pico de 2019 a la cifra actual de 2024. El tema es que ahí hay dos asuntos. Número uno, la cifra negra que nos está reportando y número dos, un aumento muy, muy significativo en el número de desapariciones que se han registrado en este sexenio. Y eso lo vemos patente también en las fosas clandestinas que se encuentran. Simplemente, lo digo, ya no pones la estadística del lado de los homicidios lo declaras como desaparecido por algo la señora que estaba responsable o la señorita que estaba responsable de hacer la contabilidad desaparecido dijo yo no me presto el juego y me voy y renunció. Claro. Y yo sumaría otro tema que quizá no estamos viendo ahora pero lo veamos en los próximos años o en los próximos meses. Se supone que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un peso en la elección o tiene amenazado al gobierno de Estados Unidos por el tema fronterizo y el tema de no dejar fluir a los migrantes y a los refugiados. En México hoy todos los refugiados y los migrantes que se están quedando en el país es un verdadero problema que los estados no saben cómo manejarlo porque no hay una política institucional y todos ellos y nos comentaba una fuente cercana industrial nos decía hay un programa para refugiados de Haití de los países en los que están que se quedan en México y están buscando trabajo no se les puede otorgar trabajo porque no hay citas en el SAT y lo que no hace para poderlos dar entonces es gente que está en el limbo que no tiene trabajo y qué pasa cuando no tienes trabajo y tienes a tu familia muriéndose de ambos está documentado que hay una política explícita de los grupos del crimen organizado en México para reclutar a personas en tránsito que están en este país y mi punto es se supone que lo que está haciendo bien el presidente Andrés Manuel para Estados Unidos no lo está haciendo bien para México es decir es un problema que nutre a esa cuestión del crimen organizado y si nosotros nada más estamos viendo las noticias de los desaparecidos y demás hay una serie de problemas que la 4T no está viendo y que no está preparado para administrar a ver aquí hay una cuestión que lo hemos dicho aquí y hay que reiterarlo porque esta narrativa del presidente tanto en la parte de seguridad como en la parte del bienestar como en la parte de todo lo que estamos hablando de las obras faraónicas que o se descarrilan o no refinan o no operan aeropuertos o lo que sea tiene un fondo en el caso particular aquí de los pueblos de los migrantes hombre lo hemos dicho y va a suceder en la medida en que esto se vaya conociendo vamos a entender que hay personajes de muy elevada de muy elevado rango en el gobierno en la 4T que son los que están organizando de yure y de facto de yure y de facto que son los que de verdad están organizando si todo el comercio humano a través de la migración cobrando el a los migrantes cuotas de miles de dólares dependiendo de qué servicio se da y haciendo con alguien que también del otro lado por supuesto claro en Estados Unidos tiene que haber su contraparte que los va y los coloque en Nueva York en California en los santuarios yo conozco que hay hoteles completos en Nueva York que han sido adquiridos para poner en esas habitaciones familias enteras en cada habitación para que puedan después salir a operar a dar servicio en restaurantes en lo que hace un migrante normal y eso se terminaría con una reforma migratoria como la que propuso Joe Biden y que el partido republicano con tal de seguir alimentando esta narrativa de la frontera es un caos se ha rehusado a probar claro entonces ¿qué tenemos ahorita enfrente con el presidente? un presidente como bien dices ahorita tú Alejandro cada vez batalla más para sostener esa narrativa porque no tiene ya de dónde agarrarla por más que diga yo no entiendo dónde esté ese 20% de reducción de que lo repite incluso Claudia Sheinman como candidata presidencial y bueno es un fenómeno que se replica en la Ciudad de México en la gestión de Claudia Sheinman y Omar García Hartford como secretario de seguridad y hablamos de los focos rojos de seguridad pero están vinculados también a los focos rojos de la gobernabilidad lo que vimos esta semana con la protesta del pasado domingo en Campeche donde miles de ciudadanos salen a denunciar la negligencia criminal del gobierno de Laida Sanzores donde envían a un grupo de policías a reprimir un motín pero los envían sin equipo los envían en número de inferioridad numérica donde le gritan traidora 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 y llega a tal grado el descontento de la ciudadanía que le gritan traidora a ver foco rojo en Campeche foco rojo en Veracruz que la propia en una grabación dice Veracruz tenemos perdido así es Chiapas foco rojo en Veracruz con los escándalos de corrupción o presunta corrupción de la familia de Rocío Nale el tema de Chiapas que a pesar de que Chiapas es un bastión entre comillas seguro para Morena va a haber problemas de gobernabilidad muy importantes foco rojo en Morelos donde hay quien dice a ver los escándalos que están debajo del tapete de la administración de Cuauhtémoc Blanco eso le van a dar las llaves a la oposición en manos de Lucimeza a ver los escándalos que están viviendo en Guerrero con la familia también Salgado Macedonio los escándalos de Tamaulipas con el gobierno o desgobierno Américo Villarreal a ver ya estás hablando de un patrón perdón que te interrumpa mi querido Rodrigo no seas generoso del gobierno de la señora McDonald el gobierno de la señora Perla McDonald por supuesto y claro vamos a comentar que el presidente López Obrador está en medio de una campaña es decir tiene también adversarios que le van a estar recordando como esa narrativa no se sostiene claro y además está usando la mañanera ya se lo dijo el INE reiteradamente para tratar de infundir una narrativa que es propia para una candidata y no para las otras así es con lo que yo no digo hablamos y sin adelantarme mucho de lo que vamos a hablar del siguiente tema a quien dice hay 30 puntos de diferencia en teclado de James Ocho Galvez bueno a ver ya hablamos aquí de lo que son las encuestas y lo que dicen los números verdaderos de las encuestas pero lo que se siente en el territorio mexicano cuando padrones como el de Veracruz el de Tamaulipas el de Campeche el de Morelos se ponen en entredicho estás hablando de un verdadero desmoronamiento al menos del ideal que tenía como elección de estado el oficialismo en este momento muy bien conclusión no pues tendremos que ver ya los focos no rojos sino los focos morenos que vienen en los próximos meses yo creo que la semana santa se da tiempo propicio para la reflexión espiritual la introspección poder identificar en estos días de gracia donde están los judas donde están los san pedros donde están los personajes que van a quedarse de manera leal al mesías quienes van a desertar para entregarlo y darle el beso y yo creo que bueno pues eso es de pronóstico reservado y yo creo que tan pronto como pasemos estos días santos va a venir una tanta sacudida en las campañas que va a ser de pronóstico reservado de pronóstico de pronóstico de pronóstico Gracias.